esta es la última semana de abril que representa la semana de enfoque familiar así es de que esta semana no hay tabernáculo de oración no hay servicios el martes no hay clases el martes no hay casas de paz no hay nada en esta semana solamente tenemos algo familiar que es el viernes de película de película para que usted se pueda venir con sus niños sus familias etcétera pero queremos recomendarles verdad y ahora que aprovechen esta semana y desearles que puedan engrosar los lazos familiares que puedan aprovechar para hacer algo que comúnmente no pueden hacer por las noches trate de olvidar todo lo que son las tareas ministeriales verdad ese va a ser el propósito por eso es que no vamos a tener actividades nosotros nos encanta y no quisiéramos parar las actividades porque es una manera de traer a todas las familias aquí a la iglesia pero el propósito es que descansen que se relajen mujeres ustedes que no están acostumbradas a quedarse quieta quédese en la casa mire su clóset está desordenado es una buena semana para decir bueno pues no tengo iglesia no tengo casa de pan no tengo disipulado no me va a llamar mi pastor mi mentor mi anciano voy a limpiar mi clóset el hombre limpia el garaje que ya la pobre esposa lo tiene ya chino diciéndole gani cuando vas a limpiar el garaje para que pueda parquear mi carro adentro que se aprovechen para que si tienen hijos de la universidad hablen sobre la universidad vayan a ver la universidad con ellos conectar conectar con ellos hacer un presupuesto si tiene meses habiendo querido hacer su presupuesto tiene desorden en las finanzas tome tiempo para con la esposa los hijos hicieron presupuesto que otras ideas llevar a su esposa al cine solitos ir en familia o ir solitos en pareja deja de andar con el montón de gente todo el tiempo necesita un tiempo en familia familia significa su esposo su esposa sus hijos y los que están solteros mamá o papá verdad aprovechen entonces bueno y nada yo simplemente queríamos desearles una feliz y bendecida semana de enfoque en la familia y bueno pues aquí tenemos con la familia les ayudamos también analizamos una película para la familia el viernes 27 que dios les bendiga gusten saludarles enfoque familiar le vemos el domingo así no se pierdan el domingo porque voy a seguir con la serie ahora si les vamos a empezar a dar las herramientas como lidiar va a estar muy bueno traiga sus amigos traiga su familia porque los temas van directamente para las familias la serie ya no te aguanto me sacas de quicio que voy a hacer contigo vengase estos domingos pero traiga amigos y amigas compañeros de trabajo de escuelas etcétera no se venga solito los que pierden los estribos una vez más los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias hay consecuencias de nuestros actos there are consequences with our actions diga conmigo todos nuestros actos tienen consecuencias tell the person next to you say with me all our actions have consequences y si los proteges de ellos una vez dice tendrás que volver a hacerlo entonces tenemos que guiar a nuestros hijos y a las personas con quienes nos rodeamos a permitirles que vayan aprendiendo de sus consecuencias con mucho cuidado con amor pero hay familias aglomeradas hay dos tipos de familias tóxicas disfuncionales están los que están al extremo de los aglomerados o sea todo mundo vive en la misma casa los padres los hijos llegó la yerna el yerno y ahí viven también y llegan los nietos y ahí también y acaso un poquito si cambia un poco la cosa bueno y si ya estamos que no cabemos pero hijo mueve te voy a rentar la casita de aquí de lado pero ahí todo cerquita siempre controlando siempre y ya usted sabe las consecuencias le puedo contar historias es más tengo una historia no de la iglesia para que no esté diciendo está hablando por mi no tengo una historia de México para que no lo tome mal tengo otra de El Salvador tengo otra de Cuba chico caballero pero está el otro extremo también es tóxico las familias súper apartadas ambos extremos son tóxicos y está en medio un modelo bíblico donde son las familias relativamente saludables porque casi todas las familias tenemos algún tipo de enfermedad por eso digo relativamente saludables entonces muchachos mejor para concluir simplemente les iba a hablar de otras cosas pero mejor aquí lo voy a dejar simplemente quiero decir estos padres que les hablé al principio necesitaban entender esta parte de la Biblia porque si ellos le estaban evitando las consecuencias una vez a la hija se las iban a tener que evitar una y una y una otra vez ahora ojo no va a dejar que que su hijo o su hija la vayan a matar no estoy diciendo eso yo no lo haría pero me entendió el ejemplo hay personas que no quieren que les dé el sereno a sus hijos hay que no les dé el polvito porque se le van a arrugar y le van a salir patitas de gallo de gallo o de gallina de que son de como se llaman a eso 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 que se nos hace aquí ya cuando nos reímos mucho y ya cuando cumplimos 30 años se nos empiezan a arrugar aquí entonces no que no es más note usted quizás a veces desde chiquitos hay niños que los cuidan desde chiquitos que no les dé el aire hay niños hay niños que no jueguen con el lodo porque no hay ni lodo y allá usted en su país allá jugaba con el lodo agarraba las lombrices y por eso fue que desarrolló buenos anticuerpos por eso tiene un sistema inmunológico fuertecito pero todo tiene su balance pero son padres sobreprotectores ese es el problema sobreprotección entonces hay cositas que hay que dejar hijos chiquitos medianos grandotes hay que dejarlos que paguen sus consecuencias padres si ustedes ya tienen yernos o nueras y usted está acostumbrado todavía a usted solucionar y guiar y decir y hazle así hazle así hazle así lo que la Biblia le está diciendo a usted usted hágale así salgase de esa casa ya no es su business harina de otro costal dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne el suegro no tiene que ver con esa sola carne la 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 el suegro y la 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 si la el suegro y la suegra y la muera y el yerno y o sea la cosa es entiéndame que cada uno tiene su lugar pero es que pero es que va si mi hija ella no tiene sazón y se le va a enojar el esposo por eso estoy yo ahí metida aquí te traje mi hija una capital una capital una capirotadita esta semana mi hija y la y la y la y la y la y la ya tranquila porque la suegra le trae la comida y la y la y la y la a veces le quiere alcahuetear un poquito a Sophie pero pero luego yo me pongo así le digo amor que pasó y luego ya cuando yo digo así dice no lo que usted diga mi señor no 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 de veras ellos estamos muy de acuerdo cuando ella corrige yo me callo y no la y no no la no la contradigo en frente de 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 generalmente toma muy buenas decisiones si en algo no estoy de acuerdo después lo platicamos y nos ponemos de acuerdo y ya sabemos que vamos a hacer la próxima vez cuando yo también corrijo o no doy un permiso por ejemplo un permiso hay hijos que saben a cual de los dos ir ya saben verdad muchachos ya saben si van con papá o van con mamá ya saben quién es el alcahuete o la alcahueta ¿cómo se dice el alcahuete hija? dice procuror procuror bueno para ustedes en inglés hablando alcahuete significa algo algo como algo como no hay muchachitos que saben con quién es aquí a mi hija que es la que me queda la más chiquita en la casa pues ella yo creo que no tiene mucha opción no tiene mucha opción porque ya sabe que a cualquiera de los dos que venga estamos porque cualquiera de los dos que venga ya sabe que estamos bien agarraditos que no nos hace como quiera así que más les vale que nos tenga contentos a los dos así que si andaba por aquí algún muchachito mal planchado poca ropa mal vestido despeinado mal peinado pelos parados me tengo alergia me da un tic nervioso así que si andaba pensando entonces voy a ir le voy a hacer escudero del pastor guillermo para ganar o voy a ser escudero de la profeta menos hijo esta mamá es protectora y lo bueno es que estamos en un común acuerdo así que no no nos hacen es más mire ni los nietos me van a hacer así no ni los nietos me van a hacer así espérese no 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 Gracias.